Señores del jurado, distinguida concurrencia, que nos acompañen en esta hermosa tarde. Bueno, el Colegio Seminario San Juan María Vieney, que representa a la Adre Guancabelica, les va a presentar una pequeña pieza musical titulada Mi Guancabelica. Espero sea su gran. Mi Guancabelica Mi Guancabelica Mi Guancabelica Mi Guancabelica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!